Música Récord, 17 de julio de 2018, 3 y 22 El futbolista francés Hatem Ben Arfa pidió al seleccionador galo, Didier de Champs, que presente su renuncia para no perpetuar un juego pobre y feo, del equipo durante el Mundial de Rusia 2018 ganado por Francia que, además, considera que puede impedir a los Bleus clasificarse para la próxima Eurocopa En una publicación de la revista, France Football, el jugador que tiene contrato con el Paris Saint Germain pese a que no cuenta para su cuerpo técnico y sus propietarios, asume ser el agua fiestas de las celebraciones pero considera que, es necesario mirar un poco más lejos de la victoria en Rusia Sería peligroso esconderse detrás de la segunda estrella para convertir el fútbol de los Bleus en una referencia mundial El estilo y la identidad ultra pobres de los franceses es bastante feo, señaló el exjugador del Newcastle Ben Arfa aseguró que no le gustaría que esa forma de entender el fútbol se pusiera de moda en los centros de formación, pues para él los jugadores franceses se comportaron durante el Mundial como, especuladores que apostaban sobre todo por los errores de los adversarios, una táctica que, no es espectacular, pero muy eficaz Asimismo, advirtió que con esa estrategia, no están a salvo de una mala sorpresa en la fase de clasificación para la próxima Eurocopa, porque afrontarán muchos rivales que les esperarán a la defensiva para, tenderles la misma trampa Consideró que Francia no puede conformarse con ganar así cuando tiene talentos como Griezmann, Fekir, Mbappé o Dembélé y considera, un desperdicio, cuando se podría ser, más audaz Ben Arfa concluyó que The Champs debería marcharse en la cima con este buen resultado, como hizo Zinedine Zidane al frente del Real Madrid tras ganar la tercera Liga de Campeones